Aquí sigo viendo como se les pegó el imán Pero no los juzgo ni los critico, ya quedo atrás Yo sigo en lo mío y no me preocupo por encajar Mientras más le busques, más falsedades vas a encontrar La familia de donde vengo no me enseña envidia Cada quien lo suyo y sin tanto orgullo hay que avanzar Que los frutos llegan de una jornada de trabajar Si no te esforzaste no esperes nada que cosechar Yo aquí sigo viendo como se les volteó el marco por la ambición Yo aquí sigo pilas y no despego el dedo del renglón Y así suenan los de la banca pariente Las apariencias engañan, ahora todo cambió Sigo en la función y sin tanta opción pa' adelante voy Lo que quedo atrás son recuerdos ya, todo está mejor Se le batalló, se nos rechazó, pero se logró Se quedaron mudos cuando miraron que no afectó Solo me alejé, me mentalicé y lo realicé Todo me salió, doy gracias a Dios porque me escuchó Personas quito el camino limpio y me aliviano Yo aquí sigo viendo como se les volteó el marco por la ambición Yo aquí sigo pilas y no despego el dedo del renglón Yo aquí sigo pilas y no despego el dedo del renglón Gracias.